Hola, aquí un video cortito, cartón con un mecatito para que no se me escape el aire fresco de mi sala, pintura blanca de agua, scotch, pegamento, silicón, cartón, lo que ocupe para bloquear la salida del aire fresco de su casa, de su área, si está abierta, es básico el bloquear la salida del aire y sin importar lo que piense o diga la gente, saludos Gracias por ver el video